Hola chicos, bienvenidos a Pokémon Iberia, capítulo 5. Vale, lo dejamos aquí en Sevilla, nos acompañaba Pedro Sánchez, ¿vale? Decimos al equipo Talante, en la propia base del equipo Talante, que es esto de aquí, si no me equivoco. ¿Puede ser esto de aquí? Base Talante, ahí está. Y, sin más, estábamos en un combate que nos jodió bastante, bastante la vida, pero, pero bueno, seguimos avanzando. Recordemos el equipo que es Pepino, Feria, Facha, José Luis, Gutiérrez y Flumencio. ¿Vale? Gutiérrez fue un poco el MVP del episodio, bueno, del anterior episodio, ¿vale? Del anterior episodio. Y pues nada, señores, habrá que ir a Valencia, que este hombre nos lleva en moto, creo que nos deja cerquita, o al menos eso es lo que nos dijo en el anterior episodio. Ahora vamos a hablar con ese hombre para que nos deje en moto en Valencia, ¿vale? No sé por qué me ha hecho mucha gracia. Acústicamente estoy satisfecho. De putos locos. Ah, no sé si lo he dicho, no lo he comentado, ¿verdad? Gente de YouTube, recordad, ¿vale? Recordad que ya lo sabéis de sobra, seguro, pero que esto está siendo emitido en Twitch, ¿vale? Así que abajo en la descripción tienes mi canal de Twitch para que me veas en directo, ya sé, jugando a esto, jugando ahora mismo, no estaba pasando, resi en el 17, que os recomiendo ver la serie porque está siendo muy épica. Y... El enrazoble es en GoSomber, también nos lo estamos jugando, ¿vale? Y pues eso, señores, que... Abajo en la descripción tenéis mi canal de Twitch. Aunque bueno, aquí en YouTube también estamos resumiendo todo, incluyendo los mejores momentos en shorts, clips, etc. Lo digo en todos los directos, lo digo en todos los vídeos. Sí, lo sé, soy consciente de ello, pero hay que decirlo, ¿vale? Que si no, a lo mejor alguien está nuevo al vídeo y dice... Y yo, pero... ¿Tú por qué? ¿Con quién está hablando? ¿Qué pasa? Es que está loco. Y digo, bro, estamos en Twitch, ¿vale? Estamos en Twitch. Y... pues eso, ¿vale? Pues eso. El próximo Pokémon tiene que ser o Cayetano o Cani. Uno de los dos. Ah, pues... Ya, aprovechando lo que te has dicho. Chicos, os recuerdo que si queréis un mote, nada más que lo tenéis que decir por el chat, o nada más que lo tenéis que decir por un comentario de YouTube, y yo os apunto en una lista que tengo aquí, en el escritorio, que pone Motes Pokémon, ¿vale? Os apuntaré para poner al próximo Pokémon Ture, vuestro mote. Si queréis un Pokémon en específico, también lo tenéis que pedir, pero tened en cuenta de que hasta que no se encuentre ese Pokémon, no vamos a poner ese mote, que a lo mejor no lo encontramos en toda la aventura, porque yo tampoco soy consciente de los Pokémon que aparecen. Pero si queréis un mote, y el Pokémon especificado, pues lo decís por un comentario de YouTube, o lo decís por el chat, y yo os lo apunto, ¿vale? Y lo tendré en cuenta, ¿vale? Cada vez que acturo un Pokémon. Dicho esto, no sé por qué estoy en el PC, en plan, no... Es que tanto charlar, tanto charlar, pues se me está depilando la cabeza. Vale, en teoría, esto nos da que a menos raros, ¿vale? Me parece correcto. Yo cuando se ve un Pokémon que mola, te aviso. Ok, ok. Lo único malo de lo que tú me has dicho ahora mismo, es que si a lo mejor no estás en directo o lo que sea, y te sale un Pokémon que mola, pues lo mismo XD, ¿vale? Pero bueno, si vas hasta aquí en el directo y capturamos a alguno, pues le ponemos tu moto y dice que te guste y ya está, sin más. Vale, el compa este nos lleva... Albacete. ¿Cómo que Albacete, cabrón? Pero si Albacete, ¿de dónde vengo yo? O sea, pues le hacemos una visitilla al profesor Félix. Vamos a hacer una visitilla, ¿no? ¿Por qué no? El hombre está ahí cultivando sus platas tranquilamente, ¿no? Ahora si os me disculpáis, te hago que ir a cuidar de mi huerto, que os vaya bien vuestro viaje. Cabrón, no me dices nada nuevo. ¿Esta tía qué me dice? Es un hombre muy ocupado, todos los días a la... Vale, vale. Básicamente que el profesor Félix se fuma unos porros, increíble. O sea, molaría, tío, que cada vez que fuéramos completando la Pokédex, este hombre, en vez de decirnos que tiene que ir a su huerto a cultivar marihuana, porque es lo que literalmente es lo que nos dice, nos dejara algo más interesante, ¿vale? Tipo de, hostia, la Pokédex, qué guay, tío, qué bien la llevan, no sé qué. No sé, llámame loco. O sea, este es del equipo Gaviota, ¿no? Mimbro Gaviota. Hola, joven. Espero que estéis disfrutando de la maravillosa gestión del equipo Gaviota en Albacete. Somos una organización que busca la prosperidad de toda Iberia. Nos suelen enviar sobres con sugerencias para mejorar la región. Si te interesa unirte, tenemos pagos en vez de sobra. Es decir, tenemos Pokémon de sobra. Uy, uy. Hostia, ¿puedo despertar, tío, hecha ahora? No, no lo puedo despertar, tío. Equipazo en Albacete. Aro. No, en verdad, equipazo. Mi equipo Pokémon, coño. Ni el Madrid, ni el PSG. Mi equipo. Pero, ¿por dónde coño voy, tío? O sea, yo sé que aquí está Iniesta, sin más. Calice para todos. ¿Cómo? ¿Qué quieres combatir? Vamos allá. ¿Cómo? Combate contra Iniesta. Futbolista Iniesta quiere luchar. ¿Qué dices, bro? Esto no me lo esperaba, ¿eh? Esto no me lo esperaba. ¿Qué estás hablando, tío? No, pero está nivel 15. Supongo que esto me la va a venir justo antes de los gimnasios y todo el rollo, ¿no, tío? Me supongo, me supongo. En fin, no importa, no importa. Iniesta de mi vida. Iniesta ha unido lo demás, tío. Bueno, Iniesta tiene... Claro, Iniesta con todo el partner que tiene. Super poción y a la verga, ¿no? Sin más. Prime y... Facha, se ha acabado facha, mismamente. Facha, ¿a qué nivel evoluciona? Porque yo no quiero que sea un Gardeward. Me gusta que sea un Galate, tío. Haciendo la finta de un regateador. Ocho, pues ahora que lo piensa, pues... Literalmente. Y ahora la confusión. Hacemos una pequeña confusión en el campo. Increíble. Vanillish. Gutiérrez. Y le revienta. Vanillish es la de en medio o es la chiquitita. Es la de en medio, ¿no? Vale. La evolución de en medio. Calcinación. Estamos reventando Iniesta, chicos. No tiene más. No tiene más. Estamos reventando Iniesta. Dime, por favor, que al ganarle... Me da un Calice o algo. Me hubiera pasado muy bien. Aquí tiene un regalito. Cinta fuerte. Ok. Me supongo... Me supongo... Los movimientos físicos. Gutiérrez le viene bien. A Pepino... Sí, a Pepino también, ¿verdad? Se le va a poner a Pepino. ¿Qué coño? Venga, va. Y de vuelta la puede aprender Pepino, ya que estamos. Es un movimiento que le puede venir bien, coño. No puede. F. Terratemblor lo puede aprender Pepino, porque también le conviene, ¿verdad? No puede. Ladrón lo puede aprender Pepino. Bueno, tiene finta, ¿no? Al final. Lo puede aprender, pero tiene finta ya, para que entonces... A ver, pero golpear eso que lo puede aprender. Quieras tú que no. Pues se lo enseño, en vez de psico rayo, que es lo que tiene, ¿vale? Prefiero dos Pokémon con golpe aéreo que dos Pokémon con ataques de tipo... Especial. Y que más, este ataque de tipo especial no le sirve de nada, tío. Especial y psíquicos. Que Falsa tiene confusión y él tiene psico rayo. Entonces no me sirve de nada. Ya, y ni está un ídolo de masa, ¿eh? O sea... Yo en su momento, cuando vi el minuto 116... Fue bastante épico. Como yo, con aproximadamente 10 años... Literalmente 9, 10 años tenía, ¿no? En ese momento yo en el Mundial. Yo salté en plan de... ¡Vamos! ¡Vamos! Fue bastante épico, tío. Pero nada, vamos a mirar el mapa, chicos. Porque yo no estoy sintiendo una mierda, ¿eh? Chicos, vamos a mirar el mapa. Nada, pero eso, vamos a mirar el puto mapa, tío. Mérida. Madrid. Ah, vale, por ahí. No, por ahí al lado. Vale, vale. No, por ahí al lado. Hablamos, pero no nos decía nada, ¿no? Sancho. Mira vuestra merced, que aquello de allí... No, eh... ¿Qué voy a hacer con mi señor? Si apareciera un entrenador fuerte, podría disuadirle su locura. O sea, que tenemos que desafiar a Sancho Panza. Pero más adelante, supongo. Vale, hay que tirar para arriba, ¿no? En teoría. Por aquí, puede ser... Vale, me dirá algo, ¿no? O este Albacete. O este Albacete. Este, Academia del Palmeral. Será por aquí, supongo, ¿no? Me supongo. Academia del Palmeral. Puede ser por arriba de aquí, ¿no? Debería de... Dora. Dora, la explora, Dora. Vale, registremos esa mierda. F5, ok. Vale, es más para allá. Ok. Ok, ok. Estaba la Oceanográfica en Valencia, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Hay que pasar por toda esta mierda. Y nos vamos, ¿no? En teoría. Ah, pues no. Pues por arriba. Vale, vale. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Ruta Levante. Me sirve. Sube el poción. Ok. Pero este... Suena la música de entrenador guay, pero este tío no es entrenador guay. Es un escolar, ¿no? Ah, bueno. Niño, rata, Jerónimo. Vale, esto me pinta más de... De Pokémon Iberia, la verdad. Niño, rata, Jerónimo. Ok. Vale, señores. Me sirve. Terra temblor y se va a la mismísima verga. A la mismísima verga, tío. A la mismísima puta verga. No, 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 si es que... No es más que tiene ratas y ya está. Dime, por favor, que tiene ratas, tío. Si tiene ratas, este hombre se ha ganado todo mi respeto, ¿eh? Y madre mía, frumencio. Cómo mete, ¿eh? Nivel 23, pero le está retando a Pikachu a nivel 28, ¿eh? Cuidado. Madre mía, el puto frumencio, tío. El puto frumencio, hermano. No, no. Solo tiene Pikachu, entonces. Oye, pero la verdad es que le sirve bastante a frumencio, tío. Porque le velea un huevo y medio, ¿eh? Quiera esto que no. Para la liga Pokémon haremos un directo especial. Estaremos todo el directo jugando a Pokémon Iberia, ¿eh? Así de cuidado. Envía a Raichu. Vale, Raichu lo mismo. Que hagamos más, ¿vale? Porque nos quita más a lo mejor, ¿no? Nos mata directamente, tío. Nos mata. Vale, habrá que ir a curar ahora, entonces, ¿eh? Hostia, pues ¿ahora qué hago? Porque he perdido lo único que tenía, prácticamente, ¿eh? Bueno, voy con José Luis. Y algo... Algo puede servir, ¿vale? Algo puede servir. Vale, esto es Cismo. Ah, es súper eficaz, Rayo. Me pensaba que era neutro, ¿eh? Me pensaba que era neutro contra el bicho. Entonces... Que era poco eficaz contra el bicho, coño. Entonces, al ser poco eficaz contra el bicho... No era muy eficaz contra el aguabicho. Pero... Me ha equivocado, vale, me ha equivocado. Toma, dos anuncios. ¡Vamos, vamos! Toma. Vaya mierda, en verdad. O sea, yo odio con el de anuncios, ¿eh? Pero yo también soy el primero que entiende que... Hay que comer. Hay que comer un poco. Con los anuncios sirve mucho, la verdad. Estaban muy jodidos, ¿eh? Encima, como a este tío le dé por curarse... Eh... Nos vamos a cagar en todo, ¿eh? Es que comencé más este tío le dé por curarse. Ya veréis, ¿eh? Volví. Nice, nice. Es que Feria y Gutiérrez, ahora que lo pienso, son dos pocos voladores. No me percaté de ese pequeño detallito, ¿no? Finta. Dale, Pepino es lo que más o menos aguanta bien. Así que así se va a quedar, ¿eh? Vale, ya está Pepino. Eh... Nos salva. Nos salva. Ojo con Pepino, que está dando buenos resultados, ¿eh? Y Gutiérrez también está dando buenos resultados, ¿eh? Me cago en la cona. Ja, ja, ja. No puede ser. Eh... Folagor, ¿eres tú? Eh... Folagor. Folagor. ¿Eres tú? Pues nada, está Folagor en Pokémon Iberia. Increíble. Esa es la frase de Folagor. Ya, ya, si la cosa está en que la ha dicho el pibe este del juego. O sea, este hombre ha dicho... Me caigo en la cona. Ja, ja, ja. En fin. Espera, 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 espera. Este tío... Eh... Ese tío no quería yo... Un Magdi. Qué guay, tío. Es que ese tío de arriba seguro que irá a combatir contra mí. Y lo he evitado por eso mismo. Porque no me apetece, la verdad... Eh... Combatir contra otra persona justo ahora. Porque quiero capturar a un Pokémon más para abajo o algo. Por ejemplo, por arriba se puede ir y supongo que será para Valencia. Pero por abajo... Eh... También se puede ir. Y quiero investigar un poco, ¿vale? Porque me mola investigar en los juegos. No, gracias. Es que no son un Magdi. No, no te preocupes. Acaba de morir, ¿vale? Acaba de morir. Yo tampoco lo quería capturar, tío. Porque ya tengo a Flash in Dark. Y que a lo mejor tiene pinta de que me mola y que... Bueno, tiene pinta no. Coño, que me está molando un montón Gutiérrez. Y creo que lo voy a dejar en el equipo, ¿eh? ¿Este tío? ¿Te hace 50 gramos? ¡Sí! 50 gramos de pura valla. A este invito a la casa, que me ha caído bien. ¿Este tío qué pasa? ¿Te ríe? Ah, qué bien. Un Kani, ¿no? ¡Qué rule! Kani Anselmo quiere luchar. Increíble. Eh... ¿Por qué me va a venir que voy a morir? Golpe aéreo. Me mató. Me mató. Puto Kani Anselmo, ¿eh? Nada, pero... Feria, creo que la voy a sustituir del equipo, ¿eh? La voy a mandar a la verga. A la verga. Mira que Feria, me mola. Me mola. Pero la voy a dejar en el PC. Porque quiero un Pokémon nuevo para el equipo. Pero la cosa está en que yo cuando vea al pibe este de los intercambios... Eh... Me gustaría tener un Pokémon... Eh... Suplente, por así decirlo. ¿Vale? Para... Para intercambiárselo a ese tío, ¿vale? Lo bueno es que también puedo coger y capturar un Pokémon al momento... O no hablar con el tío ese de los intercambios, ¿vale? Entonces, pues... Al final da igual. Capturamos un Pokémon suplente cuando nos encontramos al tío ese mejor. No sé por qué estaba diciendo eso. En fin. En plan, todos los Pokémon que ya he capturado, le he puesto a motos, los he utilizado... No los voy a intercambiar, ¿vale? Con el tío ese. Tranquilos. Que veo a gente diciéndome, hijo de puta, no me cambies. Entonces, bueno, Feria es un mote que le puse yo. Pero, por ejemplo, Pepino es un mote de un seguidor, ¿vale? O... O Frumencio también os ha matado a un seguidor. Y Gutiérrez también. Entonces, a lo mejor, coge un poco XD que coja y os intercambie, ¿no? Bueno, como que no es plan, como que no es plan. Nada, que igualmente yo no quiero intercambiar porque yo le tengo cariño a los Pokémon, ¿no? Y pues eso. Si os pongo con cualquiera, pues sí que le intercambio a el tío ese de los intercambios. Pero si no, no. Vale. ¿Va nos la va a faltar para pelearte la banana al Kani? ¿Para pelearte la banana al Kani? Ah, vale. Para pelarme la banana al Kani, ¿no? Sí, literalmente sí. Oye, pues no sé yo, ¿eh? ¿Verdad, eh? O sea, te he dicho que sí, que me la va a pelar, pero... Pero no sé yo, ¿eh? Porque estaba un poco jodido, ¿eh? Me viene ahora seguro que sí, ¿verdad? Sí. Eso, que el corrector va a XD. Me lo suponía, me lo suponía, tío. Pues nada, señores. Hemos muerto por culpa del señor Veneno. Me lo voy a venir que me voy a envenenar si me quedan 5 PS o así. Como siempre me suele ocurrir. A pesar de que haya subido mis estadísticas, yo muero. ¿Un PS? Bueno, aunque sea el argumento que tengo más que... Para algo se va a subir el ataque, la velocidad y todo el rollo, ¿no? Vale, espero, por Dios, espero, por Dios, que Gutiérrez... Gutiérrez nos tiene que salvar el culo, ¿eh? Espero que Gutiérrez mate a Sivaper, ¿eh? Porque si no, estamos muy jodidos, tíos. Hazte un golpe aéreo. Vale, se carga Sivaper. Bien. Gutiérrez, te quiero. Cuidado con Gutiérrez, ¿eh? Kani Anselmo, lloro. Vale, vamos a curar, ¿eh? ¿Por dónde llevas o menos? O es que estoy al ladito de Valencia, tío. No importa. No quiero escatimar en gastos y perder de nuevo, ¿eh? No queremos escatimar en gastos y no nos cuesta nada volver un macrosegundo para curar, ¿eh? No nos cuesta nada, tío, no nos cuesta nada. ¿Le faltarán manos para pelártelas? Pues al final sí. ¿Ves tú? ¿Ves tú? Un Sidot. Vale, ya tenemos un Sidot. Tenemos un Sidot que se llama Bellota, ¿eh? Cuidado. ¿Eso lo dejamos en la guardería o a mí se mide mucho la cabeza? Dejamos al puto Sidot de la guardería, ¿verdad? Creo yo, ¿eh? Creo que lo dejamos en la guardería, tío. No, Sidot de referencia, no. ¿Cómo? Hombre, la verdad es que se parece un poco a Sidot, ¿eh? La Bellota. Aunque Sidot es una castaña, más bien. Bueno, que vendría a ser más o menos lo mismo, ¿no? Vale, la guardería, chicos. ¿Dónde coño estaba, tío? A mí me da el mapa un segundo. Ruta tonelada... ¿Dónde está la guardería, tío? Puedo ir a Ibiza, literalmente, ¿eh? Zaragoza, Barcelona... Es increíble. Nada, pero ¿dónde estaba la guardería, tío? Porque me gustaría ir a recoger... A... A la Bellota, tío. Eso molaría hacerlo antes de ir para Valencia. Y por eso. Y por eso. Vale, vamos a ir corriendo... Hacia la guardería, ¿vale? Perdón por no abarzar tanto, ¿vale? Pero es que quiero ir a recoger la Bellota. Y no poner en el equipo, pero sí dejarla en el PC, ¿vale? Soy así de tiquismiquis y quiero dejarla en el PC para poder verla... Cuando me apetezca, ¿vale? Porque me da la guardería y no voy a dejar a nadie. Por ejemplo, ¿para qué al final, no? Aquí era una casa de un tío raro, ¿no? Efectivamente. Casa. Y ya. El palmeral. Vale. Era por aquí. Aquí estaba la puta guardería, me acuerdo perfectamente. ¿Y cómo? Vale, vale, coño, ya que estoy... ¿Cómo? Vete a la mierda, que gracias. Vale. Vale, aquí era donde nos atacaron los gitanos. Eh... Gran recuerdo tenemos de esto. O sea, ¿qué dices? Vale, pues madre de puta madre esto. Porque de Gibraltar, literalmente, nos encargaron... Eh... Tenemos de nuevo algo, ¿qué dices? No, no aparecen los gitanos, ¿no? Pero vale, vale, vale. Pues al final, aparte de recoger a la bellota, nos ha venido de locos porque hemos entregado la mercancía de tabaco, tío. Qué bien, tío. Qué bien, tío, qué bien. O sea, suena súper raro. Hemos entregado mercancía de tabaco aquí en un directo jugando a Pokémon, ¿no? Pero... Sí, realmente sí. Es lo que hemos hecho. Bueno, ya tenemos el imán, el imán, el imán, el imán. Nos sirve para Frumencio, tío. Porque potencia de ataques de tipo eléctrico. ¿Qué lleva a Frumencio? Arena fina. Hombre. Eh... Siendo que es que entre ataques de tipo eléctrico y tipo tierra... Eh... Voy a dejar la arena fina. De momento, porque... Con los trastornos de temblores me sirve mucho más que un chispa, la verdad. Me sirve bastante más. Vale, aquí ir a la guardería. Lo cual me sirve. Ah, eres tú. Tu bellaca está muy bien. Ah, pues se llama bellaca, no bellota. Ah, soy 16 niveles. Tócate la polla. Hombre, polla, ¿qué echamos? Hostia, ¿eh? Tócate la polla, 16 niveles. ¿Dónde vas? Vamos a dejar aquí a... A feria. Coño. Volver. Sí. Sí, sí, 16. Que se dice poco, ¿eh? 16 niveles. Poco se habla, ¿eh? Sí. Ah, pero pago 1700, ¿no? Qué bien. Vale, bellaca. Lo voy a poner, deseo, en el equipo de primeras. Coño, nivel 25. O sea, se la doy y me la devuelve ultra leveleada, ¿no? Placaje, desarrollo, síntesis. Ojo, ¿eh? ¿A qué nivel evolución ha sido, tío? O sea, me lo podéis comentar por el chat. O... Bueno, lo miro yo un segundo. ¿A qué nivel evolución ha sido, tío? ¿A qué...? Te lo miro. Ok, ok. Me sirve. Porque se evoluciona a... Se evoluciona a bajo nivel, eh... Me sirve, ¿eh? Me voy a dar la partida, porque... Al final ha sido bastante bueno, tío. El hecho de que habíamos vuelto a la... A la guardería, bro, porque... Bueno, sí que nos ha servido bastante. Ah, de 14. Nivel 14. Ah. Pues me sirve. Tío, que ha sido bastante bueno que hayamos... Vuelto a la guardería porque hemos entrado al tabaco, ¿vale? Que le hace falta al gordito, al... Al señor ese, ¿vale? A ese señor. Y... Y te habíamos recogido que tiene como... 16 niveles más. Y me daba pereza porque era una pre-evolución. Pero ahora... Si hemos un nivel con caramelos raros... Que repito, los caramelos raros los usamos... Porque el mismo juego nos lo da... Ya que son necesarios en el juego... Para no quedarte estancado, ¿vale? Pero es uno para que evolucione, ¿vale? Bien, bien, bien. A Siftri, ¿no? No, no. A... A Nazleaf. Es verdad. Y... Tío, si me puedes mirar... Nazleaf a que nivel evoluciona a Siftri. Eso me ha olvidado totalmente que existía Nazleaf, tío. Nazleaf a Siftri. Supongo que evolucionará al 30 y algo, ¿no? Si evoluciona al 25, pues literalmente... Eh... Lo pongo de primeras o algo, ¿eh? En plan... No hay más. No hay más. Plante siniestro. Psíquico, hada. Agua, bicho. Fuego, orador. Eléctrico, tierra y normal. Pero dentro el... Tenemos agua, fuego, eléctrico... Planta. Tipos muy vitales. También tenemos siniestro, psíquico, hada. Bicho, volador, tierra y normal. La verdad es que el equipo está bastante, bastante bien. No nos vamos a engañar, ¿eh? No nos vamos a puto a engañar que el equipo está bastante, bastante bien, tío. Tenemos un objeto para dar que le sea interesante a este hombre. Imán, ¿no? Pepita, ¿no? Ocho, tabaco. Uno, tabaco, tres. O sea que el resto de tabaco tenemos que traerlo en otros sitios, ¿no? Ningún objeto que le podamos poner, ¿eh? Ningún fucking objeto. ¿Y Feria tiene algún objeto que... Que me acabo de percatar de eso, tío? ¿Feria tiene algún objeto, tío? O no tiene ningún objeto Feria. No ítem, vale. Ok. Me pone que es con una piedra el Nathleaf. Hostia, tío. Vale, eh... Es que creo que un poco en Iberia era... Era distinto las cosas con piedra. O por intercambio. Voy a mirarlo yo más rápido en un segundo, ¿vale? Ay, tío. Muchas gracias por mirármelo. La verdad se agradece el apoyo desde el chat. Nathleaf, evolución. Es que tengo aquí la wiki, ¿vale? Directamente. De Pokémon Iberia, ¿vale? Pokémon Iberia, wiki. Vale, pues no. Me parece a mí... Que es por piedra y ya está. Es por piedra. Sí, sí. Va a ser por piedra y ya está. No hay más, no hay más, chicos. Es por piedra. Pues nada, no hay diferencia entonces entre los juegos normales y... Y esto para... Es un método de evolución. Es por una puta piedra, tío. Bueno, y ahora habrá que mirar dónde se consigue la piedra hoja. Eso es otra. Claro, piedra hoja tiene sentido. ¿Habrá que mirar por dónde se consigue la piedra hoja? Coño, pues la verdad es que... Para poner a este hombre en el equipo que es... Sin más, ¿no? Porque tampoco tiene nada del otro mundo. No sé ni siquiera si dejarlo, pero bueno. Eh... Nada. ¿Lo miro? Eh... Ok, la verdad es que... Te lo agradecería, tío. Te lo agradecería. No te voy a engañar. Lo voy a dejar... Eh... No, es que no sé si dejarlo en el PC o no, tío. Mira, lo voy a poner, ¿vale? Lo voy a... Mira, si veo que la piedra hoja es muy jodida o lo que sea, cambio a Bellaka por algún Pokémon. No, es que me da pena, tío, porque ya que he subido tantos niveles, no los quiero dejar por un simple intercambio, ¿sabéis? Y... por eso. Pero bueno, Bellaka está ahí de un poco relleno, ¿no? Vamos a ponerle la partida de experiencia para que vaya subiendo niveles porque con látigo cepa poco puede hacerlo, ¿verdad? Tiene que tener aquí algo seguro que me sirva para darse a Bellaka, ¿vale? Tú en Marroca seguro que lo puede aprender, ¿vale? Seguro. Ladrón también. Me lo veía venir, tío. Me lo veía venir que lo podía aprender seguro. Tienes que vencer a Nolito en Sevilla. Buah, tío. Estábamos en Sevilla justo antes. Pero creo que no está tan lejos igualmente de aquí Sevilla. Le enseña el golpe aéreo también, ¿vale? A este hombre. Ah, no la puede aprender, pues nada. Ladrón estoy seguro que sí la puede aprender porque es tipo siniestro y demás y le pega el movimiento del ladrón, ¿vale? Vale, a Nolito. ¿Quién coño es Nolito, tío? Me suena a Nolito Fernanda, la verdad. Un poquito a Nolito el streamer. Pero ni de coña es Nolito, obviamente, ¿no? Más que obvio. Es un fútbolista. Ah, como... Como Iniesta en Albacete, ¿no? Supongo. Vale, espérate. Vale, vamos a guardar la partida por si acaso. Le acabo de guardar, ¿verdad? O sea, la que acabo de guardar es que quiero guardar de nuevo, ¿no? En fin. Vale, F5. Valencia. Vamos, si vamos para allá. Estamos en Granada. Vamos, si vamos avanzando y Sevilla. Va a ser un poco lioso, pero bueno. No pasa nada. Vámonos para Sevilla, ¿vale? A tomar por culo, ¿vale? Vamos a Sevilla. ¿Merece la pena? Sí, vamos a tener un Sifri, que de momento en el equipo puede estar bastante bien, ya que es una última evolución. Sé que el Pokémon en sí no es la polla, porque sé que no lo es. Soy consciente de ello. Pero no puede venir muy bien para estas épocas, ¿vale? Porque puede servirnos. Mira, de hecho, vamos ahora a Nathrix, ¿vale? Y ya estaría, ¿vale? Y ya estaría. O sea, cuando lleguemos a niveles cuarenta y pico, cincuenta, a Bellaka, la quitamos del equipo. Pero igualmente es eso, tío. Igualmente es eso. Que de momento no puede venir bastante bien, porque si consumimos la piedra de la hoja tan rápido, un poco de nivel veintipico, última evolución. Eso, o sea, fijaos que Cleon que no es tan fuerte, ¿vale? Porque Sifri creo que tiene mejores stats que Cleon. Sifri podría petarlo bastante en estas etapas, la verdad. Y más se aprende un movimiento de tipo planta bastante fuerte. Como podría ser fácil... Una hoja aguda o algo. Tienes cuidado. ¿Quién tiene esa parte de experiencia? Pues esto lo tiene facha, ¿verdad, tío? Porque me parece que hay una experiencia de facha por la cara. Me parece que tiene repartida experiencia de facha, ¿eh? Me parece a mí que lo tiene puesto facha. Puede ser, ¿no? Lo tiene puesto facha, tío. Lo tiene puesto facha. Y a Gardeward se evoluciona con la piedra alba. Y la piedra alba también hay que conseguirla. Molaría saber dónde está la piedra alba, tío, también. La verdad. No nos vamos a engañar porque... Le queda facha. Lo miro. Le queda facha, facha, jaja. Ok, ok, míralo, míralo. Y yo te lo agradeceré, mi pana. Pero no querías a Galate. Claro, quiero a Galate. Y por eso la piedra alba. Porque... Si sube nivel 32, evoluciona Gardeward y ya. Pero necesito la piedra alba para Galate, creo, ¿eh? Me quiere sonar a mí, o... No me acuerdo, pero necesitaba otra cosa para evolucionar de... De Kirly a Galate. No simplemente vale con que sea macho. Es que no sé si qué tal es repartir experiencia, la verdad. Porque al final estamos usando a todos por igual. Entonces, pues, yo qué sé. Al final este tío se está llevando toda la experiencia de todo el mundo. Y es un poco injusto, la verdad. Le se lo voy a quitar. Y así igualmente gano experiencia por sí solo. Cada uno de los Pokémon que me sirve, ¿vale? Mercado central apartando a Machoke. Y el mercado central está... Eh... ¿Dónde, tío? Perdón. Perdón por el señor Erupto. ¿Cómo que Murcia? Eh... El mercado central no está exactamente, tío. ¿Pero de Murcia? ¿Cómo que Murcia? Ah, vale, vale. Murcia. Vale, vale. Que ya ha dicho, a lo mejor no estamos viendo para la dirección correcta, ¿eh? Nada, hoy episodio un poco de conseguir objetos y conseguir cositas, ¿no? Claro, es que digo yo, ¿Murcia? Murcia no existe, ¿no? Nada, perdón, perdón. En serio, me he olvidado completamente de que estaba Murcia en este juego. Os lo juro. No ha sido por hacer el meme, ¿eh? En Zaragoza. Vale, en Zaragoza no hemos ido todavía. Albacete. Mérida. Lisboa. Zaragoza está por aquí. Ahí está, ahí. Vale, pues Zaragoza será lo siguiente después de Valencia, ¿no? Bueno, a lo mejor después de Valencia. Viene Ibiza. Pero ahí está Zaragoza, ¿vale? Vale, eso es que para Galate. Vale, vale, sí, sí. La piedra de Alba es ahí. Pues lo voy a apuntar. En otra carpetilla aparte, ¿vale? Para los objetos y tal, ¿vale? Objeto Siberia. Mercado. 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 Zaragoza. Piedra Alba. Vale, después. Para la piedra hoja es en Sevilla. Venciendo a Anolito. Piedra hoja. Ok. Va a ser una carpeta de motes y carpeta de objetos que yo, para acordarme más bien, ¿no? Y pues eso. Hay gente de YouTube. Os agradecería también que abajo en los comentarios de YouTube me dejarais consejos y tal, ¿vale? Y yo, pues, lo leo y todo de puta madre, ¿vale? Sale como sevillista Anolito. Vale, vale. Vale, aquí no es. Aquí para abajo ya está. Anda que no me acuerdo ni nada. Anda que no me acuerdo yo. Cruzando el puente y hay que ir por abajo. Hostia, no me jodas, tío. Me creía que le podía elegir algo. No le quería dar puto dinero, ¿sabes? Vale, resulta de luz oriental. Mira, vamos a pasarlo todo rápido incluso, ¿vale? Porque me suda la verga, ¿vale? Sí, que muy bien. Bla, 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 bla. Evidentemente nadie quiere un Jigglypuff, ¿vale? A nadie le interesa ese Jigglypuff. ¿Puedo despertarte, tío? Ándalo, flauta. Compas, y no solo a las 3 de la tarde. Estoy bastante cansado para volverme a dormir. Era por una estapa de pecaíto para coger fuerzas. Destruar todo. Oh, 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 oh. 100% hay, eh... Hay un señor, eh... Diálogo, guarre, entre los dos Zayduck. 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 Ah, pues no. Vale, eh... Frumencio Junior, literalmente. Vale, por ahí ni nada. Jornelero Díaz. Eh, vale. Pasamos el chulte rápido porque me suda la polla también. Eh, no. Ni cambio ni nada porque ni hace falta. Basta. ¡Basta! Como el sube en ningún lado. ¡Haro, cone! ¡Viva Cádiz, coño! ¡Haro, cone! Podéis hibertar, ¿verdad? Vale, por aquí era la del Nido King nivel 100. Que es verdad que queda pendiente hacerlo. Hombre, ahora que lo pienso, ya que te pido el Nido King nivel 100. Podríamos, literalmente, levelar un Nido King que nos encontremos a nivel 100 con los caramelos. Y seguro que... Que nos da algo, tío. Que tiene que ser algo súper guapo. Nada, que al final está de matar al puto Fluffy. Tócate los huevos, tío. En serio, tócate los huevos. ¿Dónde hay que ir? Pero, ¿para dónde coño hay que ir, tío? ¿Qué? ¿Era por aquí entonces, tío? No, es que por aquí no era. Por aquí no es. Ah, por... Por lo mejor sí era por aquí, ¿eh? Por lo mejor... Sí que era por aquí. Vale, ¿aquí me cura? Puede ser, ¿no? Mira, mapa. Sí, sí, sí. Es que... Ahora me acabo de acordar que era por aquí, tío. Esmígor simple huye, tío. Esmígor simple huye, tío. Porque me acuerdo que era por aquí para llegar a Sevilla. Vale, por aquí, sí. Granada, creemos a Granada. Y para ir a Sevilla hay que seguir por arriba, ¿no? ¿O por abajo? Era. Vale, por aquí... Vale. Era por abajo, era por abajo, efectivamente. El club... El club Pokémon, tío. El puto Poké Club, tío. De Striptease. Es que me estaba confundiendo mucho, tío. Me estaba liando con lo de Gibraltar. O el Gibraltar es... Exactamente por aquí, tío. Es pero es Sorok, tío. Qué basto con el diálogo de que se había jubilado y todo eso, tío. Vale, es por arriba puramente y ya estaría, ¿vale? Es por aquí, ¿no? Transición. Vale. Sevillita, llegamos, ¿vale? Llegamos a Sevillita. Hostia, ¿y este tío? Hostia, tío, si es... Se viene el chiste, ¿eh, chicos? Se viene el chiste. ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Esto me lo voy a fumar yo en dos tardes con mis colegas. Topa a nosotros. Toma eso, que no puedo pagarte más. ¿No ves que soy un pobre inválido? Carbón. Pues me sirve aunque sea. Se lo damos a nuestro queridísimo Gutiérrez. Carbón. Por eso aumenta los... El poder de los miedos de tipo fuego, ¿vale? Vale. ¿Y dónde está el tío este? ¿Eh, su hermano? ¿Quieres ver mi Kakuna? Sí, por favor. Pues no tengo un Kakuna. Pero tengo este equipo que te va a mandar al carrer. Desarrollador. Varociraptor quiere luchar. Ocho, que este tipo eléctrico también, ¿eh? Cuidado. Vale. Sacamos a nuestro frumencio. Ese no es Nolito. Ocho, es que... Por el momento te digo, a lo mejor es Nolito, ¿eh? Pero bueno, ya que... Nos ha retado, pues lo vencemos y ya está, ¿vale? No tenemos ningún problema. A la mierda. Nos lo cargamos, ¿eh? Nos lo cargamos de un golpe ya. De lo que queda. Voy a buscar para ver la apariencia. Ok, ok, mi pana. Va a enviar a Riolu. Vale, Riolu no es el tipo acero de momento. Luqueren sí, pero Riolu no. Confusión en la mierda, literalmente. A la puta mierda. A la vieja usanza del competitivo. Vale, Glum. Sacamos a Gutiérrez, ¿vale? Sacamos a Gutiérrez. Porque esta vez nos sirve, ¿vale? Nos sirve Gutiérrez. Vamos a probar un calcinación con el que el arboncillo he puesto, ¿vale? Que igualmente no está en el ataque especial de Gutiérrez, pero bueno, algo le va a hacer. Quiero que no. Bof, le quitan, ¿eh? Le quitan. Tienes que buscar a un tío de verde, que es Joaquín el del Betis. Vale. O sea, básicamente el combate es contra Joaquín el del Betis entonces, ¿no? Pero le han puesto en olito para que no tenga... Para que no tenga copy, ¿no? Para que no sea su imagen o algo, ¿no? No sé, no tengo ni idea. Porque probablemente en este juego sale Pedro Sánchez. No creo que sea por eso, ¿no? Es en una de las casas, creo. Vale, vale. Pues me voy a curar primero, tío. Porque... Si lo estaba un poquito jodido, ¿eh? Son personajes distintos. Hablas con Joaquín, pero te pegas con Nolito. Ah, vale, vale, vale. Vale, el motorista no lleva Valencia este, ¿vale? Así que me sirve. ¿Puede ser que sea aquí? ¿Puede ser? ¿Ese tío? ¿Dónde está ahora mi carro? ¿Dónde está ahora mi carro? ¿Qué? ¿No me conoces? Bueno, mejor eso que me confundan con un narco otra vez. No me has robado tú el carro, ¿verdad? ¿Te vas a enterar? Eh, se me acaba de estropear un casco, chicos. El juego está mal configurado, ¿eh? En esta parte el juego está mal configurado. Porque está puesto el audio en mono. Tú date la polla. Por esta parte Escucho cuando hace Pi, 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 pi. Pero por esta parte Escucho la música. Hostia, qué nervioso me pone esto. Espero que vosotros, por favor, no estéis sufriendo como yo. El audio mono, ¿eh? Pero es súper asqueroso, ¿eh? Puto Manolo Escobar, ¿eh? Ustedes falla su ataque, pero el PR no falla, ¿no? ¿Qué me está contando? Nos estamos encontrando a todo el mundo. Menos a que nos tenemos que encontrar, que es a Joaquín el del Betis, ¿eh? Quería hacer clip, pero mi internet está en la mierda. Buah, tío, bastante F, ¿eh? Bastante efardo. Pero bueno, no pasa nada, mi pana. Pero, ¿has visto el pornita ahí por la cara, tío? Hostia, Tauros y no es un tipo... No es tipo como lo digo, tío. No es un Tauros, Tauros España, tío. Yo pensaba que iba a ser un Tauros en plan... El Toro Español, ¿no? En plan, forma de Tauros Español. Me cago en su puta vida, tío. Estoy sinceramente por quitarme los cascos, ¿eh? Porque me está poniendo nervioso la música, ¿eh? Pero muy mucho de más, ¿eh? Es que me revienta todo el equipo del puto Tauros, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Poco se habla de esto que me revienta el puto equipo entero, ¿eh? Terra Temblor tiene tan bien, tócate la polla. Claro, a él le quita más que a mí porque a mí es súper eficaz, ¿no? Yo le he hecho, eh... Mordisco, ¿vale? Para ver si así, eh... Retrocedía. A ver si deja soledad más rápido con él, con él se ha fallado su ataque, yo qué sé. No sé, tío, no sé. Es un Tauros de Furia Española. O sea, tendrá un objeto, si le hago al ladrón se lo quito. Cuidado con Bellaca, que a lo tanto puede ser la salvadora, ¿eh? Nada, a la mierda. Ojo con Bellaca, ¿eh? Ojo con Bellaca. Nos vas a salvar tú Gutiérrez de nuevo. Puedo haber aquí dos héroes. Facha Gutiérrez. Tiene pinta de ser Gutiérrez. Gutiérrez siendo el puto MVP cargándose al puto toro de Manolo Escobar. Gutiérrez siendo super, ultra, mega MVP. La verdad que me sirve muchísimo. Ah, le queda uno, qué bien. Gutiérrez poco se habla de que se está sacando la pincha en todos los capítulos, ¿eh? Mira, yo le bajo el ataque por si acaso. Insonorizar, en serio. Tienes insonorizar, hijo de puta. Confusión. Quita la vida, tío, quita la vida y a la mierda. Solo un poquito, solo un poquito de Efe, ¿eh? Pero si te vas a sorbetar como se puede, ¿eh? Cuidado que le ganamos, ¿eh? Cuidado que le ganamos al Audre, ¿eh? Vale, sobrevimos al siguiente ataque, ¿eh? Sobrevimos al siguiente ataque. Y le matamos. Facha, te quiero. Increíble, facha, increíble. Vaya facha lleva facha, ¿eh? Tremendísimo. Vale, no tienes cara de travesero. Vale, a la coño. A ver si la música está bien, tío. Ahora sí, ahora sí. La música está bien. Que antes estaba en mono, tío. Piedra de agua, ojo. Me sirve, ¿eh? A ver... Yo no soy de esta ciudad que siempre me dan ganas de dormir. Creo que me echaré este banco. Vamos a curar, es verdad. O sea, acabo de leer tu de hecho de que dejó el equipo un poco Efe y tienes toda la razón del mundo, ¿eh? Me dejó el equipo ultra mega Efe, la verdad. Casas, mira casas. Ok, ok. Miremos las casitas, ¿no, piche? Ese tío no tiene vida, ese es Joaquín, el de Betis. ¿No puedo entrar? Pues solo puedo entrar en este. Voy a hablar con este tío, ¿por qué me dice? ¿Tú no serás una mecona de esas de Sevilla? Viva el Betis, man. Man, que mierda. Man, que pierda. Vete a tomar por culo. Viva el Betis. Así se habla, entonces tengo otro sello para ti. Hay un sevillista que me está tocando mucho los cojones. Últimamente con la mierda hecha que hemos bajado a segunda. Ve a su casa y ve a tener un palizón. Hablaremos cuando ya has terminado. Ok, 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 ok. Vale, vale. Esa, es esa. Ok, ok. Esa es la casa, es lo que hay que hacer. Ok, ok. Esa es la casa. Haz fin de retarme Más que el corazón Me das el escudo Ahora verás ¿Por qué todo el mundo combate aquí? ¿Qué coño pasa, tío? ¡Nolito! Ahí está Ahí está ¡Nolito! Vale ¡Guay! Guay, tío Guay, guay, guay Slugman Vale, cambiemos a José Luis Rayo Burbuja, ok Un PS, ¿en serio? Ah, Banda Focus, ¿no? Vaya guarro Me revienta eso Eso me revienta, tío Bueno, no me quita tanto Venga, que sí Que ataba por culo Venga Ok ¿Sube de nivel? ¿Sube de nivel José Luis? No, no sube de nivel Kingler le queda Le vamos a reventar Con Lo que nos hace falta Lebelear O sea, leberán No subir de nivel Que esa bellaca Coño, evolucionar Joder Lebelear No, lebelear No subir de nivel Ya, ya, ya Es que He dicho eso Lo de lelear No es lo mismo que subir Lebelear No, coma Subir de nivel Porque se me ha ido De la cabeza Me refería Lebelear No, evolucionar Eso me quiere referir Que se me ha ido De la cabeza ¿Vale? José Luis es más falso Que Dragon Age No nacional ¿Cómo? ¿Por qué dices Que mi José Luis Es falso? Argumenta tus acusaciones Vale Encima Si veis Tanolito Y ya estaría ¿Vale? Ya estaría ¿Por qué coño No me da la piedra a hoja Tío Habla con el Bético Vale, vale Y ahora me dice Muchas gracias Por vencer a ese tío Y ya estaría ¿No? ¿Has vencido Al Viri Cabrón ese? Tú sí que vale Toma esto como recompensa Piedra a hoja Ahí está Ahí está Vale, vale Me sirve Me sirve Chicos Me sirve Vale, pues nada Señores Cuartamos partida Por si acaso Y vamos a Evolucionar A Vamos a evolucionar A este hombre ¿Vale? A esta mujer Perdón Avellaca Porque dice Que no se considera Ni macho Ni hembra ¿Es un helicoptero De combate Duorotor De grado militar ¿O qué? No cabrón Seguir pone Que es macho Tío O sea Aquí José Luis Es macho Tío Y ya está Vale Vamos a evolucionar Avellaca Tremendo Tenemos a nuestro Sif3 Ya estaría Está cheta ello Para tener niveles 20 y pico Está bastante roto La verdad Sif3 No nos vamos a engañar Porque a estos niveles No te suelen contar Últimas evoluciones ¿Vale? Sif3 en sí Tampoco es la gran cosa Pero A estos niveles La verdad es que Está bastante Bastante bien Tío Te has quedado sin piedra a hoja Pongo bien Tampoco me interesa A mí Mucho piedra a hoja ¿No? Yo solo quiero evolucionar A este hombre Que de hecho Lo voy a poner de primeras En el equipo Para que vaya Adquiriendo Experiencia Guardamos partida Porque ya tenemos A nuestro Sif3 Evolucionado Nuestra bellaca Cura Vale, vale Me acuerdo Me acuerdo Y ahora vamos Con el motorista A Valencia ¿Vale? Que nos deja O no nos dejaba Por Murcia Tío ese ¿No? De hecho Que nos pilla más cerca Porque a lo mejor El juego se le ha ido A la puta cabeza Que nos pilla más cerca Sevilla Mérida Ah, vale, vale Sí, sí, chicos Nos pilla Más cerca Ir por Murcia ¿Vale? O ir por Albacete ¿Eres de Albacete Mi arma? Iba a subirme ahora Para esa tierra Para ver la chorva Monta que te llevo Venga Toma por culo Vale, vámonos 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 Ruta Mancheca Eh Que te jodas Marip Ok Eh Que te jodas Marip Por parte 3 Vale Este tiene un enfrento más antes Que fue El follow Corazón Dado Básicamente ¿No? Un Magby Que no mente De esa en nada Vámonos Por arriba Una familia ahí Por la cara Coño Un puto Líquitum Tío Me voy a ver M. Atleti Que juega El Ramón Carranza Contra el Cádiz Es hoy Hostia ¿Qué dices tío? Literalmente Tengo Ese estadio A A 20 minutos En coche De mi casa Literalmente Podría coger el coche E ir allí así Ese estadio Está a 20 minutos De mi casa Literalmente Que épico tío Que épico Pues nada Eh Suerte bro Suerte en el partido O no Suerte con A tu Atleti Y suerte A mi Cádiz También O sea En realidad Me da igual Quien gane La verdad Tampoco te voy a engañar Porque tampoco Me importa demasiado El fútbol Pero bueno Eh Suerte en la vida En general Y gracias por acompañarme En este Fabuloso Directo Bueno pues grande Te veo mañana Ok Vibana Ok Mañana nos vemos tío A nuevo con el camarero Vaya mierda Llevo Que le pasa A buen hombre Unos chavales Han venido esta mañana Se han hinchado a comer Y después Se han marcado Un simpa Corriendo más rápido Que un de ocio Y forma velocidad Podrías encargarte De partir de las piernas Creo que Cierrano De irse a Ibiza Que puto basto tío Que puto basto Piedra de fuego Ojo eh Me sirve señora Me sirve Un macho Que ojo eh Los cuerpos Hombre No tienen derecho A pisar a Valencia Anda Hombre La he tomado por culo Tete Jesús Claro que sí Claro que sí Pues justo me toca Un Pokémon Que me revienta ¿No? A Bellaca Vamos con Gutiérrez Anda Demolición Me quita muy poco A Gutiérrez Bueno muy poco Un crítico A lo mejor me quita más ¿No? Me cago en su puta vida Tío Es mi suerte Simplemente Vale chicos Es mi suerte Mátalo con golpe Crítico Vale Crítico por crítico Pues me lo cargo Y ya estaría Vale Ya estaría Hitmonchan Seguiría luchando Pero me lo ha dejado Bastante jodido Así que va a sacar a facha Y así curamos Fuera de combate A Gutiérrez ¿Vale? Vale Beso drenaje Si le quitamos vida Nos curamos Le quitamos vida Nos curamos No le quitamos Bastante vida Lo cual está Bastante bien Me sirve Tío Me sirve Puño bala Para dar por culo La mano Porque es que No lo he usado En dos ratos Lo he usado Ahora para dar por culo Tío En fin Confusión Y a la verga A la masmísima verga Ojo Llegamos a Valencia O que lo que O que lo que papi Grande Bien 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 Valencia Valencia Coño Valencia Me sirve Valencia Ojo El estadio del Valencia El Mestalla Que basto Valencia Fútbol Club Había un miembro Del equipo Pable Del equipo Gaviota Aquí Por la cara Vale No tengo que estar Centro Pokémon Que es lo que estoy buscando Para curarme Estos los miembros Ahí por la cara En fin Este centro Pokémon Ha sido privatizado Para mejorar la calidad De la sanidad valenciana Si quieres gozar De este servicio Te darás pagar Una tasa De 500 euros Nada Que se muera Tú mismo entrenador Joder tío Que hijos de puta Tío Que cabrones Que cabrones Me quitan dinero Por curar ¿Eh? ¿Puedo hacer la curta De tu Pokémon? No me hace falta Esto me da Más caramelos raros Supongo Y esto también Esto me tiene A lo interesante Sue dormir aquí Hasta que El gobierno valenciano De mi piso Suelo dormir aquí Hasta que gobierno Valenciano Me dé mi piso De protección Que cojones tío Nada como tomar Un refrigerio Mientras que tomárselo Bueno Esta tía habla De todos los centros Me dice siempre lo mismo Vale Ya me deja entrar Y salir cuando quiera Vale No es un auténtico robo Me sirve Tío Lo peor es que yo he estado Por aquí tío En la vida real ¿Vale? En plan Yo aquí viajo Pocas veces he ido a Valencia He ido a A Córdoba creo Y a Málaga Puede ser Y poco más A Sevilla A Córdoba no A Córdoba no A Málaga y a Sevilla He ido Pero ya está En plan Literalmente Son los únicos viajes Que he hecho Que he hecho En mi vida En plan Fuera de Cádiz Digo De la provincia En general De Cádiz Literalmente Tío Bastante triste Pero Pero es así Pero es así Llevamos una hora Y cuarto De capítulo Y dos horas y media De directo Un poquito más corto De directo De hoy Pero bueno Es lo que hay chicos Y bueno Ya sabéis Lo que Lo que quiero referir Espera ¿Puedo entrar por aquí? La ciudad de las artes Y la ciencia Siempre utilizada Para poder ofrecer Un servicio De mayor calidad Deberás pagar Una tasa de 500 euros Te puedo dar en sobre Claro Nada me gusta más Uy 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 Vale Y sí coño Que me dejes entrar Con 500 pavos Venga Adiós Vale Vamos a volver A la partida chicos Y os estaba diciendo Que hasta aquel capítulo De Pokémon Iberia Y Sin más mi gente Sin más Dejen su like Suscríbanse Y Abajo en la descripción Abajo en la descripción Tenéis mi canal de Twitch Donde está siendo retransmitido Esto justo ahora Que justo ahora Para vosotros será Ayer la transmisión Bueno Me entendéis Que Meteos en mi canal de Twitch Ahora o pedreos nada Y así me podéis ver En directo Directamente Jaja Nah pero Pero eso tío Que Sin más mi gente Sin más Un besito Para todo el mundo Coño Venga Toma por culo Gente de YouTube Eh No 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 Eh Todavía no Todavía no Abajo en la descripción Comunidad de Discord Y también Que lo suelo decir Bastante poco Link de Instagaming Señores Con el link de Instagaming Os compraréis juegos baratitos Y me apoyáis Como creador de contenido Directamente Así que Eso Ahora si gente de YouTube Hasta luego Lo que te gospel